bienvenidos amigos de youtube a un nuevo video de este canal de lo aspergiano y tal como les ha prometido en esta ocasión voy a empezar a hablar de cada uno de los tipos de experiencias sensoriales en ostea en videos separados en esta ocasión voy a hablar de lo que es la hiper y la hiposensorialidad visual básicamente la hipersensibilidad visual consiste en tener una visión muy agudizada en donde se pueden ver cosas que otras personas no ven de hecho algunas personas la describen como tener una visión de lince o sea ver objetos distantes con gran detalle o objetos muy pequeños como lo que son las motas de polvo los granos de arena pero o sea verlos casi con la misma relevancia que se ve cualquier otro objeto o sea es una visión extremadamente aguda entonces que lo que hacen algunas personas con con esta visión o sea cuáles serían los rasgos clave a identificar finalmente los niños lo que hacen es mirar o sea obsesionarse con partículas diminutas voy a contar los las motas de polvo los granos de arena pueden esto tener miedo a lo que son las luces brillantes o a los ambientes muy iluminados los las luces destellantes pueden asustar muchas personas lo que pueden hacer es taparse los ojos cuando hay estímulos brillantes o pueden que si van por la calle hay mucha luz puede que miren hacia abajo la mayor parte del tiempo en las personas otras que he conocido que tienen que es que tienen hipersensibilidad visual muchas lo que hacen es que les gusta trabajar sin luz otra lo que hacen es que cuando salen a la calle es y es mediodía usan una gafa de sol también he oído que hay personas que usan unos lentes llamados los lentes irle que son unos lentes que bloquean cierta frecuencia de luz las cuales las personas algunas personas con tea pues son hipersensibles ahora está el problema contrario que la hipo sensibilidad visual la hipo sensibilidad visual lo que ocurre es que hay una visión poco aguda aún con estímulos muy fuerte puede haber incluso problemas para encontrar los objetos ya que usualmente se hacen los contornos pues la persona o sea no tiene problemas para reconocerlos entonces algunas personas tienen que usar otro sentido como el tacto para poder saber de qué se trata el objeto e incluso en los rasgos claves pasa que las personas los niños pueden desarrollar atracción hacia lo que son los estímulos luminosos pueden esto que hace horas mirando luces fuertes o mirando lo que es el sol pueden hacer girar mover objetos llevarse esos objetos hacia los ojos y modelos frente a ellos pueden desarrollar fascinación con lo que son los reflejos los objetos de colores básicamente todo lo que son objetos brillantes y otra cosa que pueden hacer es tocar casi todo finalmente cuando cuando el sentido de la vista no está trabajando bien se busca compensarlo a través del tacto esto amigos pues era básicamente son unos rasgos clave de la hiper o hipo sensorialidad visual espero pues que este vídeo les haya gustado si tienen algún comentario espero que me lo escriban aquí abajo este vídeo les gustó espero que le den me gusta lo compartan cualquier inquietud ya saben si quieren que profundice algún tema más les sugiero que también aquí abajo me coloquen algún comentario y eso era todo amigos hasta otro vídeo chao